Muy buenas noches y bienvenidos a esta sesión del Grupo de Apoyo para Pacientes con Ostomías del Hospital de la Universidad de Miami. Le envío un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan. Sabemos que tenemos un grupo lindo que nos acompaña desde Tijuana, México. Bienvenidos. Nuestros amigos de Colombia, Chile, Venezuela, Puerto Rico. Y por supuesto a todos nuestros pacienticos que nos acompañan de aquí del sur de la Florida. Mi nombre es Ana Restrepo y soy enfermera especializada en estomaterapia de aquí de la Universidad de Miami. Y tengo el grato placer de estar acompañada esta noche por mi compañera, otra enfermera especialista en terapia de estomaterapia, Aloyma Martínez. Hola, Aloyma, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Ana, buenas noches. Muy bien, gracias. Es un gusto y un placer estar acá hoy y poder compartir con ustedes y poder acompañarlos en esta presentación del día de hoy. Qué bueno. Y el tema de tratar esta noche es de mucha importancia. Cuéntanos, Aloyma, lo que tenemos preparado para esta noche. Así es, Ana. Bueno, hoy estaremos tocando el tema de salud sexual e intimidad para la mujer ostomizada. Es un tema muy interesante y muy especial, sobre todo para todas las mujeres y principalmente para en este mes del Día del Amor y la Amistad en el que estamos. Y bueno, a propósito, espero que todos hayan tenido un bonito San Valentín ayer y pues nada, para tocar este tema vamos a tener a una gran doctora que nos va a hacer una presentación y nos va a dar mucha información importante. Y es la doctora Cristina Roja. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de hablar con todos de ustedes y nuestro grupo internacional. Y estoy un poquito nerviosa a presentar en español, pero espero que todos me puedan entender y estoy. Muchas gracias. Claro que sí. No, muchas gracias a usted por darse, tomarse su tiempo de estar hoy con nosotros. Y antes de comenzar, yo quisiera darle un poco de información a nuestros pacientes y hablarles un poquito del historial de usted. Entonces, quisiera que todos supieran que la doctora Cristina Rojas es graduada de la Facultad de Medicina del Suroeste de la Universidad de Texas en el año 2013. Cuenta con un Bachelor de Arte obtenido en la Universidad Rice en el 2008. Desde el año 2017 al 2018, participó en estudios de posgrado en la Sociedad de Oncología Quirúrgica Mamaria y su residencia en ginecología y obstetricia en el Hospital de Mujeres y Niños desde el 2013 al 2017. Además de presentar varias certificaciones y licenciaturas desde el año 2018 a la actualidad. La Universidad de Miami tiene ahora el privilegio de contar con la doctora Rojas como profesora asistente de cirugía en la División de Oncología Quirúrgica del Departamento de Cirugía desde el 2020. Además de su asistencia en otros hospitales como el Jackson Memorial Hospital y también el Centro de Tancer Sylvester Comprehensive. También la doctora ha publicado múltiples artículos y ha colaborado en la publicación de capítulos de libros relacionados con cáncer mamario, así como estudios y guías de tratamiento. En sus numerosas publicaciones y presentaciones donde todos pueden disfrutar del gran aporte académico educacional que nos brinda la doctora, se aprecia el invaluable y enriquecido conocimiento que aporta a nuestra comunidad. Su extenso trabajo educativo se extiende desde el año 2015 a la actualidad. Ha recibido extensos reconocimientos y premios de diferentes instituciones también, como el Inspiration Award dado por la American Medical Association. También ha recibido el premio como el mejor papel en la Asociación de Mujeres Cirujanas y ha encontrado también el Award como el Rudolph Nissen Research Award del Departamento de Centro Médico de Cirugía. Y también ha participado en el Resident and Fellow Research Award que lo obtuvo bajo la American College de Surgery. Entonces, sin más, doctora, es un gran placer tenerla hoy y le dejamos los micrófonos para usted y puede comentar cuando quiera. Ahora, antes de que comience, solo quiero clarificar que mientras usted está presentando, los micrófonos van a ser apagados para no tener ninguna interrupción. Y entonces, al final de su presentación, vamos a dar tiempo para que todos puedan hacer sus preguntas y vamos a darle oportunidad a todos los participantes. Así que sin más, aquí tienen a la doctora Rueda Lara. Bienvenida, doctora, una vez más y adelante. Muchas gracias a Loima y hola a todos. Voy a empezar y como ya dijo, ella puede escribir su pregunta en el chat y yo puedo contestar al fin de la presentación. Gracias por la introducción. Yo soy una cirujana de cáncer de pecho o cáncer de mama. Yo trabajo aquí en la Universidad de Miami, Sylvester Cancer Center, pero también soy directora de la programa que se llama Music. Pero no es un programa de la música, significa menopausa, origenital, salud sexual y intimidad. Y es un programa para ayudar a las mujeres con los efectos secundarios de tratamiento de cáncer. Yo sé que yo tengo a personas aquí que no tienen cáncer. Y por eso yo he cambiado un poquito mi presentación para que todos puedan tener información. Y yo espero que ayude a todo. También yo soy en social media y si quiere sacar una foto de una pantalla y compartirla, por favor. No pasa nada. Ok, con esto voy a empezar. Primero voy a hablar con un poquito sobre trucos para la menopausia prematura. La menopausia prematura puede ser causada por cirugía, otros tratamientos como quimioterapia o medicamentos inmunosupresivos como esteroides. Yo voy a hablar con algunos, cómo ayudar con estos síntomas. También voy a hablar un poquito sobre la polémica de las hormonas para los sofocos. Vivimos en Miami y con mucho calor aquí. Los sofocos son un problema muy grande para mis pacientes. Entonces tengo algunos consejos para esto también. Después voy a hablar de la sequedad vaginal y sexo doloroso, también en efecto secundario de tratamientos de cáncer, pero también de la menopausia prematura. Y otro tema de que quiero hablar son otros tratamientos alternativos, porque siempre mis pacientes me están preguntando de algunas cosas que ha escuchado o ha leído por el internet. Y yo quiero hablar un poquito de esto, que es seguro y que no recomiendo. Y voy a terminar cómo preparar para la intimidad con una ostomía. Primero quiero decir que no tengo ninguna declaración sobre mi programa o de lo que voy a hablar hoy. A veces tengo algunas marcas de algunos productos que recomiendo, pero eso es solo de mi experiencia como directora de mi programa. Cuando fue diagnosticada con cáncer o después de su cirugía y empezó a sentir estos síntomas, hizo lo mismo que todo el mundo. Entrar en Google y poner problemas sexuales y casi todos los resultados de la búsqueda fueron sobre disfunción eréctil. Y eso es muy común, pero hoy voy a hablar de los problemas de las mujeres. Y porque hay mucha información, en mi opinión, de cómo tratar a los hombres, pero vamos a enfocar en las mujeres. Primero, una rápida lección de anatomía. Antes de empezar, las trompas de falopio están aquí y el estrógeno viene de los ovarios aquí. Y antes de la menopausia producen la hormona estrógeno y esta hormona va y viene cada mes y eso produce la regla. Cuando una mujer entra en una menopausia normal, usualmente cerca de las 50, ese nivel de estrógeno baje poco a poco, pero con la quimioterapia, radiación al pelvis, cirugía para sacar a los ovarios, esta transición puede ser muy abrupta. Y los ovarios no funcionan a causa de la quimioterapia o la cirugía o radiación. También estos son algunos medicamentos para cáncer de pecho, que probablemente no hay mucho en este grupo, pero también estos medicamentos bloquean el estrógeno. Y con este bajo estrógeno, esta causa menos lubricación, menos elasticidad y aumento de infecciones y sexo doloroso. Y cuando yo hablo en esta presentación, yo voy a hablar de la vulva y la vulva es la parte exterior o afuera y la vagina es la parte interior. Es importante saber que estos síntomas pueden aparecer por el tratamiento a cualquier edad y son extremadamente comunes, pero no hablamos mucho de esto en la media, en la televisión. Y por eso una de mis metas de mi trabajo es hacer este tema, este tema menos tabú. Primero vamos a empezar con síntomas de la menopausia y consejos para los sofocos. Estos son causados por la reducción de los niveles de estrógeno. Ejercicio de alta intensidad en las mañanas, si su doctor han dicho que puede hacer un régimen de ejercicio, puede disminuir la frecuencia y la severidad de los sofocos. También. Doctora, disculpe que la interrumpa. Creo que el PowerPoint no está mostrándose en la pantalla. Oh, lo siento. One second. ¿Desde el principio? Sí, desde el principio. Oh no. Es ok. Lo siento. Un segundo. Ok. Ahora ya sí. Oh. Hold on. One second. Así, ¿no? Ah, sí, sí. Perfecto. Gracias. Ok. Voy a ir en reverso un poquito. Estas son la imagen que quería mostrarle. Aquí son los ovarios y esos tratamientos pueden disminuir la cantidad de estrógeno. Y aquí, esta parte es la vulva, la parte afuera y la vagina es la parte interior. Y estos síntomas pueden aparecer a cualquier edad y son muy comunes. Y ahora todavía puede ver, ¿verdad? Ok. Muy bien. Lo siento. Estoy un poquito nerviosa. Está bien. Ok. Y aquí estamos hablando de los sofocos. Ejercicio de alta intensidad en la mañana. Vestirse en capas. Evitar comidas picantes y alcohol porque puede empeorar los sofocos. Y acupuntura puede ayudar también. Y hay algunas medicaciones no hormonales. Y después voy a hablar de medicamentos hormonales. Primero es un medicamento que se llama Benlafaxin. Esta pastilla es un antidepresivo pero de baja dosis. Porque los sofocos son un problema del cerebro. Es como el termómetro no está funcionando muy bien. Pero entonces esta pastilla puede disminuir la frecuencia y la severidad de los sofocos. También otro medicamento se llama oxybutin. Eso es un medicamento para la vajiga pero también funciona así. Y otro medicamento que no es una receta se llama Relizin. Que es un extracto de polen de una marca que se llama Bonafide. Que puedes buscar por internet. Es un suplemento, una pastilla que toma cada día. Pero el mejor tratamiento para los sofocos son las hormonas. Pero no son para todos. Y voy a explicar quién puede recibir hormonas para menopausa prematuro. Y quién no puede recibir este tratamiento. Primera cosa para mis pacientes que tienen cáncer. Tiene que preguntar a usted. ¿Su tipo de cáncer responde al estrógeno? ¿Sí o no? Y estos tipos de cáncer son de pecho, endometrial o algunos tipos de cáncer de ovario. Endometrial es otra palabra para cáncer de útero. Sí. La respuesta es sí. No debe tomar hormonas sistémicas. Pero como ya te le dije. Hay otros pastillas o medicamentos. Otras formas de tratar los sofocos. Como ya expliqué. Pero si su tipo de cáncer no responde al estrógeno. Y estos son cáncer de pulmones, leucemia, linfoma, colorectal, estómago, páncreas, cervical, vulvar, melanoma y otros. Sí. Y si usted tiene menopausia prematura y sufre de sofocos, dosis de hormonal pueden bajar los sofocos. Especialmente si ha entrado en menopausia prematura antes de los 40. También puede ayudar en hacer los huesos más fuertes y prevenir problemas con el corazón. Pero debe pedir a su ginecólogo, oncólogo, cirujano o doctor cabecera para decidir la mejor opción para usted. Después puede hablar de la sequedad y sexo doloroso. Primero paso. Debe limitar los irritantes. ¿Y qué significa esto? Pues algunos síntomas de la vulva que como irritación, ardor después de la menopausia o después de tratamiento para cáncer son empeorados por reacción alérgicas. Porque en alguna paciente empieza esos síntomas, va a y después va a hacer supermercado para buscar alguna cosa, comprar alguna cosa. Especialmente el día de la cita o la de la visita conmigo ya ha probado muchos productos y pueden causar como una reacción alérgica. Especialmente a los fragrantes artificiales y otros químicos muy fuertes. Porque los tejidos de la vulva y la vagina son muy sensibles. Entonces debe limitar los químicos que tocan la delicada vulva y la vagina, que es la vulva parte afuera, vagina interior. La vagina no necesita jabón y siempre mis pacientes no me creen cuando digo esto. Pero la vagina, que es la parte interior, tiene una bacteria buena y bacteria mala. La bacteria buena se llama lactobacilli y esos jabones fuertes pueden matar la bacteria buena y pueden aumentar o causar este ciclo de irritación y ardor. Entonces la vagina solo necesita agua, pero cada día. Puede usar un jabón para piel delicada, parte afuera que tiene pelo, pero parte interior no debe usar jabón. Especialmente a productos así. No recomiendo productos así o otros similares. Otros productos que tienen glicerina pueden aumentar la infección cánida. Debe evitar cosas fragrantes, detergentes, jabones, baños de burbujas, papel higiénico que tiene fragrantes artificiales y tampax o toallas. Segundo paso es empezar un régimen de hidratación si tiene la sequedad y la irritación. Primero vamos a hablar de las cosas no hormonales. No es lo mismo que la lubricación o lubricante que es para las relaciones. Hidratación es para los días que no va a tener relaciones. Debe hacer cada noche después de una ducha y puede empezar con aceite de coco, pero tiene que asegurar que es orgánico y es el ingrediente único. Es sólido y puede poner en los dedos así y poner en la bolva afuera y eso protege la piel sensible y también protege contra orina ácida si tiene ardor y puede aumentar la hidratación. Otras cosas que pueden ayudar son supositorios de vitamina E, que es un aceite, pero también tenemos otras opciones que son disponibles aquí en los Estados Unidos, pero probablemente en otros países. Y eso son productos con ácido hialurónico. Entonces puede leer la lista de los ingredientes para ver si tiene esto. Probablemente está en otros productos afuera de aquí. Las marcas que tiene esto aquí en los Estados Unidos son Hylogyne Reverie, que es un supositorio de la marca Bonafide y un producto que se llama Restore de una marca Good Clean Love. Debe evitar productos a base de petróleo, especialmente vaselina. Eso degrade los preservativos, pero también puede irritar la piel. Si usted tiene infecciones de origa después del sexo, también puede preguntar a su doctor sobre una pastilla de una dosis después de sexo que se llama Macrovid o Nitrofluentoin. Y recuerda que la hidratación diaria o por lo menos tres veces cada semana no son lo mismo que lubricantes. También si usted puede usar, si estos no funcionan, si funciona un poquito, pero si todavía está teniendo síntomas o si tiene un, ha tenido una historia de cáncer que no responde al estrógeno. Puede usar una hidratación hormonal, especialmente la hormona estrógeno. Este puede ayudar a hacer el sexo posible para las mujeres que tienen sexo doloroso. Y también a veces combinamos con un régimen de dilatadores para hacer la forma de la vagina más normal, porque a veces después del tratamiento pueden cambiar la forma de la vagina haciendo el sexo más doloroso. El estrógeno vaginal es diferente del sistémico como un parche o pastilla. No aumenta el riesgo de recurrencia de cáncer y probablemente es el único tratamiento que ayuda con infecciones de orina frecuentes. También hay otras hormonas vaginales que se llaman andrógenos y eso es una hormona similar a la testosterona. Aquí se llama DHEA o Prasterone en que está disponible en los Estados Unidos, pero también puede usar una testosterona vaginal con dosis muy, muy bajo. Pero debe hablar sobre estos tratamientos con su doctor que puede hacer recomendaciones con su historia. Ok, cuatro paso. Paso cuatro. Lubricantes. Debe revisar siempre, pero tiene que evitar lubricantes que tienen sabores, algún efecto calor, o otras cosas complicadas porque pueden causar más problemas. Hay dos tipos de lubricantes. Es una base de agua. Estas son algunas marcas que son disponibles aquí, pero puede usar con juguetes de silicona y seguros con preservativos. Pero si no depende en preservativos para protección contra el embarazo o puede usar un lubricante de silicona y hay algunos que son hipoalergénicos como las marcas aquí. Puede usar alguna base de aceite, pero no puede usar con preservativos de latex. Ok, entonces, yo recomiendo que comience la conversación con su oncólogo, con su cirujano, con su pareja, consigo misma, con su doctor cabecera. Pregunta a ellos qué puede ser seguro para usar para usted para sus síntomas. Se queda doloroso. Debe incorporar la hidratación. Como se pone crema debajo, no sé cómo se dice, pero crema debajo de los ojos cada noche. Tiene incorporar algo así en su régimen diario. Lea la lista de los ingredientes siempre y siempre debe evitar químicos con nombres muy largos. Encuentra estrategias contra el dolor, incluyendo dilatadores. Y si no es sexualmente activa durante su tratamiento, pero quiere volver a tener relaciones. Puede continuar usando un dilatador, especialmente si va a recibir tratamientos de radiación del pelvis. Ahora voy a hablar un poquito sobre la libido. No es solo un problema de las mujeres con cáncer o ostomía. Es un problema muy, muy común. Algunos consejos para la falta del deseo sexual son que usualmente es un efecto de los medicamentos y del tratamiento. Y cuando empieza a tratar la sequedad, dolor y problemas del suelo de la pelvis. Usualmente el deseo sexual vuelve, pero debe consultar a su médico sobre ajustes en la medicación. Como hay algunos medicamentos antidepresivos que pueden disminuir el deseo sexual muchísimo. Y si está tomando algún medicamento como Sertiline o Zoloft, Paxil, Prozac, debe hablar con su psicólogo. Si puede cambiar a una que se llama Bupropion porque no tiene efectos secundarios sexuales. Debe hablar con su pareja y hacer ejercicios. En el futuro hay algunos dos medicamentos que son disponibles aquí y no uso mucho, pero solo quiero que ustedes saben que existe. Uno se llama Flavanserin, que es una pastilla diaria. Otro es una inyección que se llama Primalanotype. Es una inyección antes de tener relaciones y nunca he recetado esto porque mis pacientes no quieren más inyecciones. Desafortunadamente no hay muchos estudios para las mujeres con cáncer, pero espero que serán más opciones para todos ustedes en el futuro. Hay algún medicamento sin receta y eso se llama Restella de Bonafide. Es un suplemento vegetal sin hormonas que mejora el flujo sanguíneo y ha resultado en estudios positivos. Ahora voy a hablar de que no recomiendo. Vapores vaginales o detox vaginal porque la vagina no es un detox. Lavados vaginales como la marca Vagisil o jabones espiales. No sé si es un problema donde viven ustedes, pero aquí tenemos algunos celebrities o actresses que están diciendo que debe usar un huevo de J para poner dentro de la vagina y no recomiendo esto. Esta aquí también es muy caro. Otra cosa son los láser vaginales de rejuvenation o rejuvenación para pacientes después de la menopausa porque puede causar cicatriz o más dolor. En realidad, nuestro FDA ha recomendado que no usan estos láser los pacientes que han recibido tratamiento de cáncer. Y voy a terminar con algunos consejos para prepararse para la intimidad. Primero voy a hablar de la nutrición para prevenir gas o hacerlo más cómoda. Empezar la intimidad. Debe evitar beber o comer con una cañita y evitar bebidas gaseosas que pueden causar más gas de la ostomía. Debe cocinar las verduras y otras comidas que pueden causar más gas son brócoli, coliflor, repollo, cebollo, ajo y frijoles. Y para espesar las heces de vida diarrea pueden usar mantequilla de nueces sin trozos, arroz blanco, salsa de manzana y bananas. Pero espero que todos ustedes tienen los recursos de una nutricionista en su centro. O si no, puede preguntar a su doctor si pueden hacer un refero para ustedes. Para prevenir el mal olor, debe vaciar la bolsa de ostomía con frecuencia. Evita alcohol, huevos o pescado. Y para reducir la intensidad de dolor, recomiendo yogur, jugo de arándanos y perejil. Y hay un medicamento oral que se llama Demrom. También hay desodorantes de bolsa que puede buscar por internet. Y para prevenir estrenamiento evita las nueces, apio y bebe mucha agua. Ups, lo siento. My animation is a little bad. Recuerda que hay muchas maneras de tener intimidad con tu pareja, además del sexo. Porque la intimidad es diferente del sexo y no necesita la penetración para tener intimidad. Confirma con tu médico que puede volver a tener relaciones sexuales después de su tratamiento, de su cirugía. Y la comunicación sobre tu nivel de preparación es esencial. Debe utilizar el orificio del estoma para penetración y considera usar una envoltura del estoma durante el encuentro sexual si es más cómodo para usted. Y esos son algunos ejemplos así y ofrecen mejor soporte. Entonces, empiece hoy. Hidrate, lúbrique y dilate. Si necesita, pregunte a su doctor sobre la fisioterapia. Oh, no hablé de esto, pero aquí en Miami tenemos algunos fisioterapistas del suelo pélvico y eso pueden ayudar también con mujeres que están teniendo sexo doloroso después de arreglar la sequedad. Comienza la conversación con su pareja, con sus doctores y aquí son los social media. Si quiere, quiere sacar alguna de las fotos de la pantalla y compartir o enviarme un mensaje. Y ahora tengo tiempo para las preguntas. Doctora, muchísimas gracias por la información que nos trae muy revelante y no solamente para todos nuestros pacientes y los participantes de hoy, sino también para nuestro personal médico. Ahora, sin más, queremos darle acceso a nuestros participantes para que puedan hacerle algunas preguntas. Así que pueden usar el en el en la parte baja de su pantalla. Puede darle clic al emoticón que tiene para levantar la mano o pueden escribir también las preguntas en el en el chat. Ok. Ya tenemos por aquí la primera pregunta que viene de Merlin. Merlin, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, aquí son tardes. Aquí son las 3.34. Estoy en Tijuana. ¿Verdad que sí? En Tijuana, México. ¿Verdad? Sí, yo soy del grupo de Stomibc. Bienvenida. Mucho gusto. Mi duda es respecto a que yo cuando estuve en el hospital me hicieron la cirugía de reconexión. Tenía colostomía y me reconstruyeron. Bueno, me reconectaron, pero falló. Tuve muchas fallas. Tuve, se me fistulizó, caí en desnutrición severa, tuve choques sépticos. O sea, una serie de problemas que me hicieron durar tres, seis meses en el hospital. Ahí dentro del hospital me indujeron la menopausia. Entonces, yo en ese momento, bueno, cuando yo supongo que empezaron con eso, yo padecía, aparte de que tenía temperaturas por las infecciones, tenía unos calores sofocantes, algo horrible, pero pues nadie me atendió sobre ese tema. Salí del hospital y como a los seis meses de haber salido, tuve mi primera menstruación, pero me bajó como si me estuviera desangrando, fue algo espantoso. Fueron tres días que no sabía ni qué hacer. Al siguiente mes fue un poquito menos y al siguiente mes fue menos y de ahí en adelante y hasta la fecha, que es un año y medio que ya llevo, que no he menstruado. Este yo cada que voy al seguro le platico a mi médico qué es lo que me está pasando. Aparte, es una resequedad impresionante al grado de que me sangra, me da comezón. Igual le digo al doctor, me mandaron con el ginecólogo, me hicieron un ultrasonido, me dijeron que tenía miomas de mediano tamaño, algo así y que no me podían hacer nada porque pues yo tengo el intestino congelado, tengo abdomen hostil, tengo una hernia y pues las opciones para volverme a hacer el intento de la reconexión pues prácticamente son muy escasas. Sería más este problema hacer una reconexión que quedarme como estoy. Traigo una colostomía en asa transversal, pero funciona lo mismo que una heliostomía. Entonces, debido a eso, me han venido muchas complicaciones y una de las que más me, pues yo creo que respecto a lo que es la intimidad, es la falta de deseo sexual. No tengo absolutamente nada. O sea, yo intento así mentalizarme, intento, tengo un esposo maravilloso, la verdad, una persona maravillosa que está a mi lado, que no es una persona que me esté exigiendo, no me da motivos para que yo me sienta celosa, pero a veces yo me siento como que sufro mucho porque si no tuviera pareja a lo mejor no sufriría, pero tengo pareja y eso me ocasiona un sufrimiento emocional y porque lo tengo al lado y yo siempre lo he amado mucho y me gusta mucho y sin embargo no puedo conectarme. O sea, tengo una desconexión impresionante y eso sí me llena de angustia. Entonces, yo realmente no sé cómo reaccionar a esa situación. Yo porque lo platico con los doctores y creo que no le dan la importancia, no le dan la debida importancia. O sea, yo se lo platico al doctor y y así. O sea, no, no la importancia que le dan. Pero yo sí tengo esa, esa, pues esa sensación, verdad, como de que, de que algo está pasando conmigo y no sé qué es. Ok, primero, pero voy a explicar un poquito, pero quiero asegurar que voy a contestar su pregunta. ¿No? Let me just, can I clarify in English real quick, I just want to make sure I understand. Of course. So, I did understand her story from being in the hospital and having the menopausal symptoms, dryness, but now that the low desire is what's really bothering her, she's gone to her doctors, has and they feel like they haven't really paid a lot of it haven't really put a lot of importance on it even though it's really important to her correct is that like a summary and then the question is what to do or why yeah what can she do to increase her libido and and to get okay primero gracias melvin yo soy de texas entonces casi somos vecinos ahora vivo en miami pero soy el sur de texas y primero puede decirme cuántos años tiene 51 ok y no está teniendo reglas ahora o si todavía no ya no ya no tengo un año y medio que no ok entonces probablemente las síntomas de la sequedad y del deseo bajo pues el deseo bajo es muy muy complicado pero uno de primero de después de todo que ha expedido que ha pasado a usted todos los cirugías las complicaciones muy 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 difícil pero él los las hormonas naturales que bajan poco a poco durante la menopausa también ayuda con el deseo entonces cuando son muy bajos y también todo a todo las otras cosas están pasando como a complicaciones y cirugías pueden causar deseo pero recomiendo que yo sé que parece muy simple sensible pero hacer ejercicios pueden aumentar si está bien con su doctor pueden aumentar la cantidad de la hormona natural testosterona que ayuda con el deseo sexual esto es una forma normal de sentir mejor en el cerebro en su mente en el cuerpo pero también aumenta estos hormonas naturales segunda cosa es es intentar de arreglar las síntomas vaginales como la sequedad y sexo doloroso porque en mi experiencia mis pacientes que evita tener las relaciones si no está usando esta parte de su cerebro por mucho tiempo porque está pensando en todas las otras cosas que están pensando pasando tiene que empezar a usar esta parte de su cerebro otra vez y primero empieza con arreglar las síntomas vaginales para hacer el sexo posible pero lo siento mucho que sus doctores porque usualmente no saben cómo contestar porque es un problema muy complicado hay algunos pero puede usted que puede hablar con su pareja sobre lo que está pasando sí nosotros tenemos mucha comunicación muy bien y él a mí me dice que que él no quiere a mí lastimarme ni incomodarme o sea él me dice yo te amo mucho y yo lo menos que sería capaz es de lastimarte de incomodarte pero bueno realmente o sea estamos como que en una edad mediana él tiene 45 años yo tengo 51 y pues o sea yo por ejemplo yo lo miro y yo lo veo guapísimo y bien chulo y todo y sin embargo yo no puedo tener esa conexión o sea yo lo miro guapo lo miro hermoso y me gusta y todo pero al momento yo ya no puedo o sea completamente estoy desconectada y no puedo no sé ni cómo hacerle para para entablar esa conexión eso sí me angustia can I explain in English and then you translate for me Ana o Eloima I always tell my patients like when you have to kind of retrain your brain to make that a priority so think about sex somehow every day whether it's having this conversation reading a book watching something on television the more you wake that part of your brain up and start using it again the more it becomes more natural it's really common to have low desire at after your 50s anyways and that's like very very common and no one talks about it but one way to try to get that desire back is to make a conscious effort to think about sex or think about it every day make a plan exercise make a date night you know plan it um and and so and like put it on your calendar and think about it would you like translating that for me okay a ver si puedo tratar de resumir esto eh la doctora prácticamente lo que está diciendo es que a veces uno tiene que volver a entrenar el cerebro en algunas cosas que uno quiere eh traer a su vida entonces eh por ejemplo si esa parte de lo que es la sexualidad está un poquito escondida a lo mejor por todos los problemas que médicos por lo que estaba pasando a lo mejor tienes como que poner un poquito de esfuerzo y tratar como de pensar un poquito más en lo que es el sexo en la sexualidad para ver si tu cerebro empieza como a a reactivarse esa parte como crear dice que por ejemplo algunas eh noches no sé como de una cena algo romántico cosas así que empiecen como a a a traer a tu vida esa parte de nuevo para que tu cerebro te ayude y a lo mejor eso va haciendo que crezca un poquito el interés más eh relacionado a ese tema creo que más o menos creo que la doctora también dice que hagas un esfuerzo consciente todos los días como un ejercicio de pensar en el sexo para así como reentrenar así como reentrenar el cerebro a a volver a a a reactivar como esa parte sí pues creo que eso es lo que a mí me falla porque para mí fue muy difícil porque yo antes de de que me pasara todo esto pues tenía el cuerpo bien bonito y y digamos que yo yo era muy activa y si algo más me encantaba de mi de mi persona era precisamente el área abdominal porque tenía mucha fuerza tenía mucha fortaleza entonces pues después de como digo yo sé que todos hemos pasado los que estamos aquí en el grupo hemos pasado por algo parecido pero para mí fue muy devastador mirar ahora como tengo el estómago tengo una hernia gigante o sea este entonces yo no sé mi mente no 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 puedo entenderlo o sea me cuesta trabajo yo mirarme en el espejo y ver cómo estoy o sea yo misma no me cuesta mucho trabajo aceptarme aunque mi esposo si me acepta pero yo no puedo me cuesta trabajo y a lo mejor es lo que me pasa que mi mente no me deja entrar o sea y es para mí muy difícil esa conexión no la puedo establecer no la puedo por más que hago el esfuerzo y el esfuerzo y no puedo establecerla debes de empezar a hacer los ejercicios como la doctora te recomendó a ver si haces si logras superar esa barrera que tienes y bueno afortunadamente tienes el apoyo de tu esposo que pueden empezar como dice la doctora no necesariamente tiene que ser el acto sexual pero intimidad y una caricia poco a poco poquito a poco pueden ir reactivando y llegar a ese punto sí sí voy a intentar o sea lo intento sí sí lo intento lo hago todo el esfuerzo posible pero no 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 sé no sé cómo hasta dónde puedo llegar tienes que seguir intentando no no desfallezcas que es una mujer muy bonita y muy joven para desfallecer estás en mute Ana perdón pasamos a otra pregunta que tenemos de otra participante dice a través del contacto corporal durante la relación sexual se puede dañar la ostomía si siempre puede dañar la ostomía con yo recomiendo que primero debe preguntar a su médico para ver si debe esperar un poquito para asegurar que no tiene ninguna complicación después en la cirugía y si ellos dicen que no pasa nada puede seguir con relación sexual usted puede empezar con relaciones pero yo siempre lo que digo a mis pacientes que deben empezar hay poco a poco como se dice baby steps en español no debe volver a hacer exactamente lo que podía hacer antes de su cirugía pero puede hacer poco a poco para asegurar que no tienen ningún problema también como ya mostré puede usar como un cinturón para proteger la ostomía y asegurar que no tiene ningún problema con esto pero siempre hay una posibilidad pero de dañar la ostomía probablemente no pero tener uno problema con la bolsa hay una posibilidad pero después de su ostomía se da cuenta que algo es diferente o que si no está funcionando bien debe hablar con su doctor pero en realidad probablemente no va a dañar la ostomía pero para… la ansiedad sobre esto puede empezar poco a poco. Gracias doctora. Y existen bolsitas especiales para momentos íntimos también, unas bolsas más pequeñas que se pueden utilizar así de que pueden explorar esa posibilidad también. Y una cosa más Ana en cuanto a eso es que muchos artículos y pacientes también han reportado que simplemente han tenido que modificar como decir posiciones, usar otras cosas como cojines, almohadas, cosas e implementar en esos momentos para evitar que haya como una fricción, que haya como una presión a lo que es el estómago como tal, pero simplemente es hacer a lo mejor algunas modificaciones para prevenir algún problema con el estómago, pero como tal no debería de pasar. Así es. Bueno pasamos por aquí a nuestra próxima pregunta que viene de María. María, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos qué le gusta, qué te gustaría preguntarle a la doctora Rojas. Sí, buenas noches. En realidad no tengo preguntas, sino quisiera dar un poco de mi testimonio para ver si nos podemos ayudar, ¿verdad? Este, yo tengo 41 años, a los 40 fui diagnosticada con cáncer, la service, me salió una masa y yo pensé, pues, me cortaban y ya salimos de esto, ¿verdad? Pues no, todo fue con quimio y radiación. Este, sí, cuando terminé mi tratamiento, sufrí todo lo que es resequedad, este, ardor, este, picor. Algo que me ayudó mucho fue usar lubricante normal, poniéndolo en la nevera, ¿verdad? Y me echaba en los dedos y me introducía ese lubricante frío y eso me ayudaba a bajar la, la, el ardor, ¿verdad? Y la intensidad, porque pone a uno bien incómodo, irritante y pues uno pues, y no sé, inconscientemente le gritamos hasta la familia, ¿verdad? Otra cosita que la doctora me, me recomendó es la marca Replenze Moisturizer. No sé si me estoy viendo en video. Sí, sí, ok. Esta es la cajita. Yo lo conseguí en Walmart.com, perdonen, yo vivo en Puerto Rico, este, y de verdad no lo conseguí. Si conseguía era lubricante, porque viene una crema para untarse en la vulva, este, pero estas son para internas, lubricación interna, ¿verdad? Y viene como en forma supositoria. Y esto me ayudó también mucho, pero mucho, mucho. Y las recomendaciones al lado, pues dice que son para pacientes también que sufren de resequedad normal y para pacientes con, verla con cáncer, como el que me sufrió a mí, que fue en la CERIX. Este, eso me ha ayudado mucho. También viene lubricante de esa misma marca y pues me ayudó también en la intimidad. En cuestionar la intimidad, como estaba hablando la compañera anteriormente, sí se me fue el deseo completo, porque nuestro cuerpo ha recibido radiación y quimio. Lamentablemente yo lo veo así. Nuestro cuerpo murió. Ya nuestro cuerpo no es el mismo de antes de ese tratamiento. Nuestro cuerpo cambia completamente. O sea, ahora estoy más sensible. Si me agarran mucho, me duele. Si me jalan el pelo, es horrible. Si hablan muy fuerte, me molesta los oídos, el sonido. O sea, totalmente diferente. Hasta mi forma de trabajar, ya yo no tengo las fuerzas y el deseo y las ganas las tengo, porque eso está aquí. Pero mi cuerpo no reacciona igual. Y yo trabajaba súper, súper. Y todo eso yo he tenido que ir, ¿verdad? Batallando poco a poco. Pero todo es aquí, en la mente, ¿verdad? Y lo importante es también que uno pueda tener familia y amistad o su pareja, que nos apoye en seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque nosotros, de tanto dolor y de tanta tristeza, de que ya yo no soy igual que antes, nos corrompe. Y la mente nos hunde, ¿verdad? Y es bien importante que uno siempre tenga personas con pensamientos positivos. Pero está en ti, de que tú siempre estés ahí, yo voy a salir hacia adelante, yo voy a salir caminando. Antes yo no podía ni caminar, tenía todo hinchado, me sentía que no valía nada, no tenía ese deseo sexual. Y yo mismo dije, no, basta ya. Yo tengo que enseñarle a mi cuerpo que es María, que ella tiene que salir hacia adelante, que ella tiene que trabajar, que ella tiene que cuidar a sus hijos, que ella tiene que lavar ropa, ella tiene que limpiar, que ella quiere salir, ella quiere disfrutar la vida, ella quiere bailar. Y eso fue poco a poco, porque no digo que fue fácil, fue poco a poco porque yo lo desee. Inclusive en el acto sexual, tú tienes que tener una comunicación, pero grandísima con la persona, porque tú estás con ese miedo de ese dolor que tuviste interno. Oye, nosotros pasamos por un proceso bien fuerte, yo lo pasé bien fuerte y fue un momento bien difícil, pero esa comunicación que tú puedes tener con esa persona y que te ayude, que te coquetee, que te mande mensaje, y tú misma, como dice la doctora, todos los días pensando en sexo, oye, a mí me gustaba eso, pues vamos otra vez. A mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Y así vamos poco a poco, ¿verdad? Llegando a la persona que uno quiere ser, ¿verdad? Y eso me ha funcionado a mí en lo personal, ¿verdad? Y eso es lo que quería expresarle a todas las compañeras. Y sí me encantaría, y compañeros también, ¿verdad? Sí me encantaría que repitieran más chats así, ¿verdad? Porque es bien triste que en medio de toda esta situación nosotros no tengamos, o nosotros, incluyendo a los varones, no tengamos a personas con quien hablar, que hayan pasado por el mismo cáncer que tú tengas, y que nos podamos apoyar uno al otro. Mira qué tú hiciste en esto, mira qué tú hiciste en lo otro. Y eso nos ayuda, ¿verdad? A abrirnos más y a conocer más y aprender cosas nuevas. Sería, ¿verdad? Un reto. Le invito a ese reto a ustedes, ¿verdad? Que nos ayuden a tener esta comunicación entre todos nosotros, pacientes de cáncer. Buenas noches. Gracias, María. Muchas gracias por tu testimonio. Te lo agradecemos. Y creo que sí es muy beneficioso para todos los que estamos aquí presentes escuchar, ¿no? El punto de vista y todo lo que ha pasado cada persona para así poder nosotros mismos, ¿no? Como saber cómo mejorar, cómo mantenerse y compartir lo mismo que han pasado. Sí, es un reto. Sería espectacular. Vamos a tratar de hacer una presentación o de hacer un día donde todos podamos conocer un poquito de las experiencias de cada uno y ventilar lo que tenemos adentro para así ayudarnos, porque este es el propósito de este grupo. Dejar que uno pueda recibir información y a la misma vez poderse ayudar uno mismo y a lo mejor sacar cositas que uno se las mantiene guardadas y te da la oportunidad de expresarlo aquí. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Testimonio muy lindo, María. Muchísimas gracias. Creo que tenemos unos minuticos para una última preguntita. Ailín, creo que quería hacer una pregunta. Ailín, si quieres hacer tu pregunta, todavía tenemos unos cuantos minuticos. Vamos a ver. No, solo para decir gracia. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Ok, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta antes de hacer los anuncios ya para finalizar. Doctora, ¿usted tiene algún comentario antes de concluir la reunión? Pues gracias por invitarme y siempre estoy aprendiendo de mis pacientes. Gracias a compartir ustedes. Me alegro mucho y me ayuda a cuidar mejor para todas las pacientes. Y yo sé que las otras mujeres también es importante para ellos escuchar que no son solas. que hay otros así y también tengo estos social media aquí. Uno es de la programa de music que se llama, hold on, es por Instagram y siempre pongo videos y productos y más información y voy a intentar de hacer más videos en español para todo el mundo. Pero es Instagram y yo puse en el chat music underscore sex after cancer. Y puedes seguir esto y siempre intento de poner información para que todo el mundo pueda ver cosas que recomiendo y cosas que no. Entonces, pero muchas gracias por invitarme. No, gracias doctora por su tiempo, por su apoyo, por estar hoy aquí y por toda la información que compartió con nosotros. Se lo agradecemos mucho. Ok, antes de que terminemos esta reunión, nos gustaría decirles que si se quedaron con alguna pregunta, algo que quisieran comentar, siempre pueden accesar a nuestra página de umwoonostomycare.miami.edu y ahí pueden comunicarse con nosotros y dejarnos saber si tienen algo más que quisieran preguntar. También tenemos nuestra página de umw.miamihealth.org donde pueden encontrar la información de todas las reuniones que van a venir. Como, por ejemplo, ahora vamos a tener, ahora en marzo, el mes que viene, vamos a tener en marzo 15, de 6 a 7 de la noche, vamos a tener una presentación del doctor José Miguel Minguer sobre la salud y los cuidados de la piel peristomal. Cosa que muchos de los pacientes de ostomía tienen problemas y va a estar muy interesante. Así que quisiera hacerle la invitación a todos para que puedan participar con nosotros. Ana, algún. Estás en mute. Ya, si no, para concluir también quería extenderle mi agradecimiento a la doctora por tomar su tiempo para estar aquí con nosotros. Y bueno, el español no está tan mal, doctora. Yo creo que la entendimos bien. Yo sé que estaba muy preocupada por eso, pero no, muy bien. Y bueno, mandarle un saludo muy cordial de nuevo a todos los que nos acompañaron esta noche y esperamos verlos de regreso de nuevo el próximo mes. Y bueno, creo que con esto concluimos esta sesión. Les mandamos un gran abrazo, un saludo muy especial y bueno, cuídense mucho. Una feliz noche, una feliz tarde. Bye. Bye, bye. Bye.